¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! En el Ayuntamiento ahora ya no doy nada, pero bueno, estoy llevando el tema del fútbol. Entonces, lo que tenemos aquí, por eso se llama Museo del Ferroviario, lo que quisimos hacer aquí desde la asociación pues es un homenaje a todos los ferroviarios en general, pero principalmente aquellos que trabajaron en una línea de guía estrecha que va de León Madrid, va a obtener la más larga de todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!